A mí me llegaba a lo mejor gente que conocía así y decía, tío, ha salido uno que se llama Los Camelas, que son buenísimos. Y yo digo, pues eso soy yo. Yo os oía, veía que estabais en todas las gasolineras y nadie os había llevado a la televisión. Y los mercadillos no me los dejes de caer. Yo recuerdo de mi infancia con 12, 13, 14, 15 años, con mi hermana a las fiestas de Móstoles, yo escuchaba Camelas. Mi casa es la tuya. El viernes a las 10 en Telecinco. Mi casa es la tuya.